¿Qué va a pasar con los pagos de incentivos del programa renta ciudadana? ¿Qué va a pasar con los pagos de incentivos del programa renta ciudadana para este 2024? Muchas personas esperando lógicamente esos incentivos y es natural, es natural porque sabemos que nuestros chicos están entrando a estudiar, las mamitas necesitan para los útiles, para uniformes, para muchas cosas. Sobre todo esas mamitas que son tan juiciosas, que están pendientes, que ayudan a sus hijos, que la plática la invierten en ellos porque es para ellos. Siempre le hemos dicho a ustedes, los incentivos de esos programas son para nuestros hijos. Nosotros los retiramos, los administramos, pero eso es de nuestros hijos. Saludándolos enormemente, un apretón de manos a cada uno de ustedes y sobre todo todo el agradecimiento por conectarse y estar pendientes de nuestro programa, pendientes de lo que es esa renta ciudadana. Y nosotros queremos aquí darle respuesta lógicamente a esa pregunta sobre ese pago y muchas familias preguntando, muchas familias aburridas esperando a ver qué es lo que va a pasar y preguntando qué va a pasar con el pago, cuándo va a ser el pago. Hicimos un video, el último video que realizamos también era ampliando esa información y como siempre aquí en nuestro canal, pues nos gusta entregar la noticia que sea de primera mano, que venga directamente de los actores involucrados en los programas sociales. No solamente es hablar por hablar y decirles, miren, nos dijeron o es que creemos que va a ser así. No, es porque les confirmamos y nos gusta darle la información, como les decía, de primera mano. Eso es lo que pretendemos nosotros siempre y tratamos que ustedes queden, como siempre, pues bien enteraditos de toda la noticia, porque para eso es que nosotros estamos acá, para que ustedes tengan la verdad y para que sepan cómo es que operativamente funciona el programa. Para lo cual tenemos acá y como siempre reforzando nuestra información a nuestra directora de transferencias monetarias, la que maneja la platica, la que maneja esa plata y la que administra para que todos los programas sociales tengan esos incentivos a tiempo que lleguen. No importa que sea Colombia mayor, devolución del IVA, renta ciudadana o lo que es renta joven, que eran antiguamente jóvenes en acción. Y vamos a escuchar qué nos está diciendo ella con respecto a esa gran pregunta que tenemos nosotros de cuándo, cuándo van a ser los pagos o ese primer pago del programa renta ciudadana. Porque sé que muchas familias no escucharon de pronto, no vieron el video anterior, pero pues a eso estamos acá, porque me han seguido preguntando y han seguido preguntando. Y yo les he dicho a ustedes, no importa que tantas veces preguntemos lo mismo. Hay gente que dice, ay, don Mario, eso ya lo sabíamos. Sí, pero así como ustedes lo saben, hay miles de personas, miles de familias que todavía no saben, no se han enterado de la información. Entonces vamos a escuchar atentamente lo que nos dice la doctora Joana Cubillos con respecto a lo que tiene que ver con esa próxima entrega del programa renta ciudadana para este 2024. ¿Febrero o marzo? Febrero o marzo. Esa es la gran pregunta y aquí está la gran respuesta, como les dije a ustedes, que nos gusta entregarla en Mario Cardona Más Familias. Vamos a escucharlo atentamente y ahorita damos la explicación. ¿Listo? Y para el caso de renta ciudadana, como tú mencionas hace un rato, salió ya la resolución, la resolución, la resolución es un acto oficial jurídico que nos permite empezar. Entonces, con esa resolución ya nosotros empezamos el proceso de selección de los hogares, identificación de quiénes cumplen esos criterios que les contamos hace un rato. Y en el mes de marzo les estaremos informando dónde podrán consultar la información si fueron seleccionados y cuándo serán las fechas para esos primeros pagos que vamos a realizar y cuál va a ser el operador que se va a encargar de este pago. Bueno, ya escuchamos. Si pusimos atención al video, escuchamos lo que nos decía la doctora Joana Cubillos. ¿Y qué nos dijo la doctora Joana Cubillos? Los que escucharon que en el mes de marzo, ¿sí? En el mes de marzo, como les estamos diciendo, nos está diciendo ella que se van a sacar quienes fueron focalizados y nos entregarán las fechas, las fechas de pago de lo que tiene que ver con renta ciudadana. Quisiéramos darles mejores noticias, decirles no, mire, tranquilos, hoy en febrero los pago, no se preocupen, pero pues desafortunadamente ya ella nos está diciendo. Por eso, vuelvo y repito, de primera mano me gusta entregar lo que ellos mismos dicen, funcionarios de prosperidad social, los que tienen la información a la mano, los que están cerquitica ya en Bogotá a la información. Y lo que nos dice la doctora Joana Cubillos es que en el mes de marzo se normalizará. ¿Qué es lo que pasa con todos estos procesos? Siempre les he dicho a ustedes. Todo proceso tiene una dificultad, todo cambio tiene lógicamente unas cosas que hay que adaptarnos. Y aquí estamos pasando de familias en acción a renta ciudadana. Entonces, se está listando todo ya presupuestalmente, administrativamente, jurídicamente, con las resoluciones, decretos y con las leyes que se saquen. Con eso, por eso ya nos decía, ya la resolución está lista, que es lo que parametriza y es lo que permite que se pueda legalizar y que podamos empezar este programa en el 2024 de una manera normal. Entonces, ya sabemos, voy a estar muy pendiente de la información, pendiente de las fechas. Ustedes saben que nosotros, los enlaces del programa Renta Ciudadana, que somos de la gran familia de Prosperidad Social, pues vamos a estar ahí muy pendientes y entregándoles a ustedes esa información tan pronto nos llegue a nosotros y que ustedes puedan tenerla a la mano como nos gusta y como me gusta a mí hacerlo. ¿Listo? No olviden regalarnos ese me gusta antes de irse. No olviden suscribirse, no olviden darnos ese like y lógicamente compartir estos videos. Ustedes saben, aquí en la partita de abajo hay una flechita así que dice compartir. Ahí pueden enviar esos videos a familiares, amigos, conocidos que ustedes crean que necesitan la información. Recomendarles, normalmente no olviden tener actualizado el SISBEN, números de teléfono, direcciones, ciudad, documentos de pronto de sus hijos. Por favor, tener ese SISBEN bien, bien, bien actualizado para que no tengamos despechazos. Don Mario, que es que nos están llegando los mensajes donde van a entregar fecha de pago porque no tenemos actualizado el SISBEN. Es que ahora el SISBEN es la base, yo lo he dicho a ustedes, y es donde nos vamos a fundamentar para poder entregar información a las familias. Abrazos, bendiciones, y nos estamos hablando en otros videos con Mario Cardona más familias. Cuídense mucho y acá como siempre al tanto y pendientes de cada uno de ustedes. Un resto de día muy feliz. Chao, chao.